Este es el nuevo tren subterráneo producido por la clase obrera coreana hace unos años. Fue elaborado en el complejo de locomotoras eléctricas, Kim Jong-un. Este es el nuevo tren de nuevo tipo a su propia cuenta. Inspirados por la confianza del marescal, los obreros se alzaron a fabricar el tren de nuevo tipo a su propia cuenta. Al cabo de dos meses desde su inicio, vio la luz la nueva creación, fruto de su sudor y esfuerzo apasionado. Elnan de Juntos, por el primer tren de theno, «¡Ludio, los que se puede ver!» El señor de la compañera de Juntos, con un equipo a sus propietarios. El señor de Juntos, le doj de Juntos, a su supervivencia albede. La compañera de Juntos, la compañera de Juntos fuhrate, El máximo dirigente inspeccionó en persona el ensayo de prueba del tren subterráneo. Dijo así el máximo dirigente viajando para las estaciones a bordo del tren. Las funciones del tren son muy buenas. La velocidad y el freno son aceptables. Siento un buen humor al tomar el tren hecho por nosotros. En el curso de fabricarlo, la heroica clase obrera kimyunglista ha mostrado sin reservas que mantiene su naturaleza consustancial y que no hay cosa irrealizable cuando confían en su fuerza y se apoyen en energía. Porque nuestro tren subterráneo incluyendo en el corazón de todos la confianza y el amor del máximo dirigente a la clase obrera, y el orgullo y dignidad sobre lo nuestro.